Tenemos uno de los mejores artistas jóvenes de toda Venezuela, Di Intato. Está en Alicante con nosotros. ¡Bienvenido! ¿Cómo estás? ¡Es un placer! ¡Qué alegría! Gracias, gracias. Igual como tú y yo, Agarrafo de Evita, es que estás con nosotros en Alicante. ¡Qué bonito esto! Súper agradecido porque me hayas invitado a tu programa, de verdad. Es un honor para mí estar aquí contigo, que me estés entrevistando y que me des la oportunidad como en tu programa. Recordábamos aquí a Agarrafo de Evita, pero bueno, Venezuela tiene muchas artistas que están de moda en todo el mundo, ¿no? Muchos artistas. Aquí en España también está Carlos Baute, que está dejando el nombre de Venezuela arriba, que mucha gente lo conoce. Chino y Nacho, que también están por el mundo, llegando a Venezuela hacia lo alto. Porque hay un ritmo que se llama el flow. Oiga, el flow es un ritmo que se baila, es como un merenguito, pero que uno tiene que agarrarse bien, ¿no? ¿Cómo es eso? Un merenguito, merenguito romántico. ¿Verdad? Como le digo yo, un merenguito romántico. Es como cuando se acoge así, venga, y le da ahí el movimiento, sexy, ¿no? Ahí con flow. Bueno, el flow, flow, flow es esto, ¿no? Es como por mí de ustedes, es como un paso doble bien agarradito, como España, ¿no? Más o menos, ¿no? Un pasito, bueno, hay mucha gente que lo baila pegadito, otras separados, pero me gusta bailarlo pegadito. ¿Verdad? Merengue romántico. Bueno, ¿cómo se llama tu canción? ¿La canción, miren ustedes, tiene una canción que se llama? Eso, mi último single se llama Te sigo amando. Pero es que Te sigo amando en internet tiene casi un millón de visitas. Casi un millón de visitas, sí. Desde que la estrené, pues mira, el público la ha aceptado perfectamente. Yo me quedé sorprendido porque cuando tú escribes una canción, tú nunca sabes lo que va a suceder con esa canción. Tú la escribes con ilusión y bueno, y la tiras en internet. Y la verdad es que el público la ha aceptado muy bien. Y ya llegas casi al millón. Falta como... Una estrella... Falta poquito. Una estrella de la música que ustedes quiero que la vean aquí en directo. Luego te contarás aquí un poquito de directo, ¿vale? Claro que sí. Y presentaremos tu disco. Bueno, ¿qué te parece Alicante? Alicante es una ciudad muy, muy tranquila. En invierno es muy tranquila. Se puede estar agradablemente. Y bueno, en verano mucha gente viene para acá, ¿no? Por la playa y tal. Me gusta mucho Alicante. Me acogió mucho así como... Me siento como en mi hogar aquí en Alicante. Para todas las chicas, ¿eh? Cuando pasen por Alicante, acuérdense de esta carita, ¿eh? Mi tato está con nosotros, ¿eh? Así mismo. Porque una estrella aquí en Alicante. Porque Alicante es tierra de gente, como saben ustedes, que vienen a disfrutar de nuestra temperatura, nuestra forma de ser. Pero miren ustedes, ¿y cómo te pueden encontrar tus fans, la gente que quiera saber de ti? ¿Cómo pueden saber de ti? Claro que sí. Mira, por el Facebook me buscan como D-N-Tato. Eh, D-N-Tato. Lo que es el Facebook. El Instagram, D-N-Tato igual. Y el Twitter, D-N-Tato uno. Esas son mis redes sociales. Y en el YouTube, por supuesto, pones D-N-Tato y sale todo lo que es mi música, mis videos, mis entrevistas... O sea, que lo más rapidito es que te dan los videos D-N-Tato en YouTube y luego... D-N-Tato, ok. Para saber más de ti contactar en el Facebook tuyo. Facebook, Twitter, Instagram, lo pueden conseguir ahí y con gusto van a ver todo lo que es mi día a día, mi carrera, mi música, todo lo que estoy haciendo. D-N-Tato. Que están Alicante con nosotros, eh. Hasta ahora, amigos. D-N-Tato. No, 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 no. No pierdas tiempo, ven mi cielo y abro el corazón Y es que tú eres la reina que se escapó del castillo Voy a llamar a Cupido pa' que te traiga conmigo Y es que tú eres la reina que se escapó del castillo Voy a llamar a Cupido pa' que te traiga conmigo Quiero estar contigo y no puedo evitarlo Los rayos de mi sol ya no están alobrando Las nubes están negras y yo solo en mi guardo Pensando tu llamada que aún sigo esperando No sé por qué te fuiste, quiero estar contigo Las aves ya no cantan si no estás conmigo Yo sé que cuidará tu noche si hace frío Abre los ojos nena que yo soy tu amigo Yo tu principio azul, dime dónde estás tú Que yo te salgo buscando, mi niña mi vida eres tú Yo tu principio azul, dime dónde estás tú Que yo te salgo buscando, mi niña mi vida eres tú Y es que tú eres la reina que se escapó del castillo Voy a llamar a Cupido pa' que te traiga conmigo Y es que tú eres la reina que se escapó del castillo Voy a llamar a Cupido pa' que te traiga conmigo No, 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 no Dame una pinta, baby, quiero estar contigo Y este amor, tú sabes que todo el mundo ha entendido Oye, baby Oye Tú sabes que cuando un amor es real Tú lo sabes Es imposible olvidar Yo no te he olvidado Ya Este sentimiento es real Ya tú sabes quién soy yo Dí el trato Siente La melodía Estrellas en el cielo Así son las veces que te pienso yo Mi amor Y es que tú le das la luz a mi vida Ay, dime niña Si amarte tan grande fue mi error Ay, porque yo te estoy buscando Te sigo amando No pierdas tiempo Ven mi cielo y abra el corazón El corazón El corazón No pierdas tiempo Ven mi cielo y abra el corazón Es que tú eres la reina que se escapó del castillo Voy a llamar a Cupido Pa' que te traiga conmigo Es que tú eres la reina que se escapó del castillo Voy a llamar a Cupido Para que te traiga conmigo Conmigo Aplausos 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 Aplausos